Bueno, yo espero que no la hayas perjudicado. Es cierto que el PSOE tiene una visión de la reforma laboral y Unidas Podemos tiene otra. Esto no se le oculta a nadie. Finalmente se ha conseguido montar una mesa en la que yo creo que las cosas van a funcionar bien. Bien, Bruselas no ha indicado en ningún momento quién tiene que liderar la reforma laboral y de hecho hace mucho tiempo que dice que nos hace falta una reforma laboral, que tenemos un paro estructural, que tenemos un paro juvenil, que tenemos exceso de flexibilidad, exceso de precariedad y esto lo ha dicho también el Fondo Monetario Internacional. O sea, que la reforma laboral nos hace falta es una evidencia. Creo que las propuestas de Yolanda Díaz aquí se han visto siempre bien. De hecho, tiene una muy buena relación con el comisario Smith y hoy se está trabajando en dos directivas, la directiva de salario mínimo y la directiva de transparencia salarial, en la misma línea en la que se está trabajando en España. Ayer mismo la Comisión de Empleo aprobó el informe sobre la directiva de salarios mínimos. Tenemos, insisto, de manera, por decir, prácticamente, desde el punto de vista del contenido, coordinada con lo que se está planteando en España. Aquí se está planteando, por ejemplo, que el salario mínimo sea un 50% del salario medio y un 60% del salario mediano, lo que significa que es aún más exigente Europa de lo que se está haciendo en España y, aun así, en España tenemos, y lo hemos visto, enormes resistencias. Con la transparencia salarial pasa igual. España es uno de los pocos países que tiene una apuesta por la transparencia salarial muy clara para empresas de 50 a 150 trabajadores con planes de igualdad. Y esto es lo que estamos proponiendo hacer aquí. De manera que yo creo que, desde el punto de vista laboral, no hay ningún problema ni con la reforma que plantea España ni con, digamos, el proyecto laboral que representa el Ministerio de Trabajo. Derogación total es técnicamente imposible. Por eso se habla de una reforma de la reforma. Lo que sí se puede es eliminar los elementos más lesivos, que son muchos, de la reforma del Partido Popular. Y Bruselas no se va a oponer. Es que la directiva de salario mínimo va justamente en la línea de incrementar la negociación colectiva, por una parte, que es una de las cuestiones esenciales en esa reforma, y de propiciar una convergencia salarial al alza. Es decir, de acabar con la devaluación salarial que supuso, bueno, tanto la crisis, la gestión que se hizo de la crisis de 2008, como la reforma del Partido Popular. De manera que Bruselas no se va a oponer, no parece que se vaya a oponer. Yo creo que no está faltando comunicación, sino que lo que se percibe, como te decía, es que hay dos visiones matizadamente distintas del modelo de Estado que queremos tener. Que sea un modelo más social, con más inversión pública, o que sea un modelo más tendente a la privatización. Bueno, eso pasa en todas las familias. Creo que al interior del PSOE también existe ese debate, y son debates que se reproducen en todos los partidos políticos, en todas las formaciones políticas. Pero, bueno, se trata de ir limando asperezas y de encontrar soluciones conjuntas. Yo creo que el gobierno de coalición tiene buena salud, creo que se va a mantener hasta el final de la legislatura, y se va a mantener, evidentemente, con concesiones tanto de un sector como del otro. Esto es inevitable. De mediatizado diría que hay el 90%, o sea, porque, bueno, a los medios les interesan siempre estas cosas más morbosas, y parece que venden más, que las audiencias suben si se habla de tensión y de conflicto. Pero yo creo, francamente, que la tensión y el conflicto es de baja intensidad. O sea, tiene que ver, evidentemente, no solo con las metodologías, esto también es cierto, no vamos a decir que simplemente es un método lo que nos diferencia. No, también hay visiones del mundo distintas, ¿no? Pero, bueno, está claro y se ha visto que los acuerdos no son imposibles. Hombre, pues yo creo que es evidente que utilizamos a las instituciones europeas, y no siempre bien, es decir, las utilizamos de manera partidaria e interesada, ¿no? De todo lo que sale mal, la culpa es de Bruselas, de todo lo que sale bien, pues es un éxito del Gobierno, o de la formación política de que se trate, ¿no? Yo creo que se juega también con la desinformación y que existe en España acerca de quién es Europa, quién manda en Europa, cómo se manda en Europa, ¿no? Precisamente por eso este tipo de programas son importantes, para aproximar Europa a la gente, para que la gente se dé cuenta de que Europa, por supuesto, influye en el 70% de la legislación que se decide en España, que a veces lo hace positivamente, a veces lo hace negativamente, pero que hay que explicar exactamente cuándo sucede una cosa y cuándo sucede la otra, ¿no? Y no dejarlo todo, pues en manos de bien formaciones políticas o bien medios interesados, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.